¿Conoces la coronilla de San José? Es un rosario con color morado o púrpura y color cristalino o blanco. Está compuesto de 15 grupos de cuatro cuentas. Las cuentas blancas simbolizan la pureza de San José y las moradas simbolizan su santidad. Y en vez de traer el crucifijo, trae una medalla de San José que dice, ruega por nosotros. Aquí te enseño cómo rezarlo. Comencemos entonces por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos aquí nuestras peticiones. Primer Misterio El anuncio del Arcángel Gabriel a la Santísima Virgen María y el anuncio del ángel a San José por medio del sueño. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Benditos y alabados sean Jesús, María y José. Benditos y alabados sean Jesús, María y José. Benditos y alabados sean Jesús, María y José. Segundo Misterio La visitación de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Tercer Misterio El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Cuarto Misterio La presentación del niño Jesús en el templo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Quinto Misterio El niño Jesús perdido y encontrado en el templo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Sexto Misterio La agonía de nuestro Señor Jesucristo en el monte de los olivos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Séptimo misterio La flagelación de nuestro Señor Jesucristo Atado a la columna Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Octavo Misterio Jesús es coronado de espinas Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Noveno Misterio Jesús con la cruz acuestas Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora Ruega Señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Décimo Misterio La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Décimo primer misterio La resurrección de nuestro Señor Jesucristo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Décimo segundo misterio La ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Décimo tercer misterio La venida del Espíritu Santo En Pentecostés Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Décimo cuarto misterio La asunción de nuestra Santísima Madre al cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Décimo quinto misterio María es coronada como reina del cielo y de la tierra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Benditos y alabados sean Jesús, María y José Oh Dios Tú que predestinaste a San José Desde la eternidad Para el servicio de tu eterno Hijo Y su Santísima Madre Y lo hiciste es merecedor Para ser el esposo De la Santísima Virgen Y el Padre adoptivo de tu Hijo Te rogamos Señor Por los servicios Que el presto a Jesús y a María En la tierra Haznos dignos de su intercesión Y concédenos el gozo De la felicidad de su compañía En el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Oh San José Cuya protección es tan grande Tan fuerte Y tan inmediata Ante el trono de Dios A ti confío Todas mis intenciones Y deseos Ayúdame San José Con tu poderosa intercesión A obtener todas las bendiciones Todas las bendiciones espirituales Por intercesión de tu Hijo adoptivo Jesucristo nuestro Señor De modo que al confiarme Aquí en la tierra A tu poder celestial Te tribute mi agradecimiento Y homenaje Oh San José Yo nunca me canso De contemplarte Con el niño Jesús Durmiendo en tus brazos No me atrevo No me atrevo a acercarme Cuando él descansa Junto a tu corazón Abrázale en mi nombre Besa por mí su delicado rostro Y pídele que me devuelva Ese beso Cuando yo exhale Mi último suspiro San José Patrono de las almas que parten Ruega por mí Amén Ruega por nosotros Oh bendito San José Para que seamos dignos De las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén